Para el App Store, el ponente de esta charla es el señor Andrés Abril, director ejecutivo de IAM Studio, ingeniero multimedia, experto en iOS, con más de tres años en el desarrollo móvil, creador de Bogotaxi, Mary the Ferry, Droid Optimize, Droid Secure y muchas más aplicaciones. Los dejo con el señor Andrés Abril. Buenos días, ya me presentaron, lo que vamos a ver hoy es los pasos necesarios para poder subir una aplicación de Apple, de iOS a la tienda, a la App Store. Por lo general nos estamos enfrentando siempre cuando hacemos un desarrollo, al terminar el desarrollo a poder subir la aplicación a alguna tienda existente, ya sea la Google Play, la tienda de BlackBerry, la tienda de Windows, pero en especial la tienda de Apple, nos da bastante problemas porque la cantidad de restricciones que nos ponen son bastante altas y siempre tratan de trabar al desarrollador de todos los puntos para poder subir la aplicación. La idea de la conferencia de hoy es que sepan como algunas de las experiencias que hemos tenido nosotros desarrollando aplicaciones y subiéndolas a la tienda, qué trabas nos han puesto, cuáles son las cosas que deben tener en cuenta, pues yo sé que ya han ocurrido conferencias por el estilo en los últimos días, pero pues cada experiencia de la gente que se subió aquí es completamente diferente y puede ser valiosa para ustedes. Como les decía, en el caso de iOS, subir una aplicación es muchísimo más complejo que en cualquier otra tienda. Apple va a ponerles todas las trabas del mundo para que lo hagan y van a tener que saber qué es lo que deben hacer y hacerlo bien. Apple tiene una lista de reglas y todas son dinámicas. ¿Qué quiere decir que son dinámicas? Que las reglas no siempre son las mismas y si a Apple le da mañana por ponernos una regla adicional a la hora de subir la aplicación, pues lo va a hacer sin ningún problema. Y nunca tienen en cuenta como la opinión del desarrollador si en algo le afecta o no, sino simplemente sacan la regla, la publican y pues la gente tiene que acatarla. Y esto es súper duro porque probablemente uno lleva mucho tiempo desarrollando una aplicación, seis meses probablemente, un año, y a la hora de llegar a publicar se da cuenta que uy, hay una regla que no me va a permitir publicar la aplicación, perdí mi tiempo, perdí mi dinero en el desarrollo y es terrible. Igual el proceso de subida de la aplicación no debe ser algo en lo que se piensa cuando ya la aplicación está lista. Es algo que debe estar concebido desde el puro principio. Cuando la idea de la aplicación está, tenemos que saber si estamos yendo con las guías de Apple para poder subir la aplicación. Si hacemos todo un desarrollo y al final de este pensamos en subir la aplicación, probablemente nos vamos a encontrar con muchos problemas y tenemos un potencial rechazo por parte de Apple si no lo seguimos como debe ser. La lista de reglas que tiene Apple, los encuentran en la página de desarrollador que ahorita se las mostraré bien, pero así por encima como pueden ver es todo este contenido, es una cantidad de reglas impresionantes. Creo que sería más fácil decir qué es lo que sí se puede hacer antes de lo que no se puede hacer porque prácticamente todo está prohibido, entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. No es verdad que todo esté prohibido, realmente se pueden hacer muchas cosas, pero está bastante restringido y por eso la calidad de las aplicaciones siempre se mantiene en un nivel tan alto. Sigo bajando y no he terminado y al final lo que dicen es que es un documento viviente que en cualquier momento ellos agregan, quitan reglas a su decisión sin tener en cuenta la opinión del desarrollador. Como les decía, siempre en cada paso que demos en nuestro desarrollo tenemos que tener las reglas claras. No les digo que deban leer siempre todas las reglas porque hay unas cosas que son bastante obvias, pero sí les voy a dar unas que siempre tenemos personalmente en mi empresa en cuenta para poder subir las aplicaciones y hasta el momento todo nos ha funcionado bien y al final en un muy corto tiempo siempre están aprobadas. Primero que todo tengan muy en cuenta que el desarrollo que estén haciendo no sea un plagio de nada de lo que existe en la App Store. Hay veces que existen aplicaciones que tienen mucho éxito y todo el mundo quiere copiar el éxito y entonces empiezan a subir muchas aplicaciones y el mercado se daña por completo. Apple ya está como en la decisión de no dejar pasar más aplicaciones que traten de plagiar a otras que sean exitosas. En el caso particular de esta imagen no sé si se alcanza a ver bien. Este es un juego de PlayStation 3 que se llama God of War 3. Alguien sacó en la tienda de Apple la aplicación de God of War 3 sin ningún permiso de PlayStation de los que desarrollan el juego y la gente compraba el juego a ciegas porque pensaba que estaba comprando el juego de God of War y a la hora de entrar al juego simplemente era un juego de dardos. Estaban engañando a la gente, estaban engañando a Apple, de alguna manera se saltaron como el proceso de revisión concienzudo que hace y engañan a la gente pues haciéndole perder su dinero. Entonces hay que tener muy en cuenta en seguir bien las reglas sobre todo las de derechos de autor y copiar otras aplicaciones que ya tengan éxito en la tienda de Apple. Consejos. Si su aplicación tiene algún tipo de fallo, no la suba. No solo porque Apple se la puede rechazar. Probablemente a Apple se le pasa como el error que usted tenga y finalmente llega a la tienda. El problema después de esto no es con Apple, es con sus usuarios. Si un usuario usa la aplicación y la aplicación se sale, no funciona como debe hacerlo, es un usuario que va a ver quién desarrolló y muy probablemente no va a volver a comprar ninguno de sus productos. No le interesa, no son productos que están al nivel del consumo. Entonces es muy recomendable que ustedes tengan su aplicación supremamente bien construida, que no tenga fallos, que no tenga bugs, crashes, nada. ¿Cómo evitar los errores de la aplicación? Bueno, desde el principio, cuando ustedes tengan la idea, tengan la idea clara. Tengan la funcionalidad de la aplicación lista, o sea, que sea una aplicación que no haga muchas cosas, que la única cosa que haga, la haga bien. Si ustedes tienen esto, ya tienen un producto mínimo viable, ya con esto tienen bandera verde para poder seguir adelante y poder hacer una arquitectura de software mucho más a conciencia, hacer un software liviano, mucho más eficaz. Esto es muy importante. No intenten subir una aplicación a la tienda que no haya sido probada previamente en un dispositivo. Por lo general, muchos desarrolladores lo que hacen es hacer la aplicación, probarla en el simulador que les provee la herramienta y nunca lo ponen en el teléfono, en el iPad, en donde lo quieran probar finalmente el usuario y la aplicación no se va a comportar como debe. El simulador tiene un comportamiento completamente distinto al del dispositivo móvil, porque el simulador utiliza todo el poder de procesamiento del computador, el cual es 10 veces mayor al de un teléfono y a la hora de mirar el desempeño es completamente diferente a lo que se espera. Dedíquenle tiempo a la aplicación. No pretendan hacer una aplicación en una semana. Probablemente en una semana les quedan las cosas bien y pues le funciona, pero entre más tiempo le dediquen a la aplicación, hagan un análisis de lo que quieren hacer, de qué es lo que quiere el usuario, es un potencial paso adelante para que Apple no les rechace la aplicación. Apple se da cuenta cuando una aplicación no tiene tiempo de desarrollo. ¿Por qué? Porque ven si tiene la funcionalidad correcta, si hace algo relevante. Si Apple ve que ustedes hicieron una aplicación que no está haciendo realmente nada, al final se la van a rechazar. No les van a aceptar la aplicación. Aquí estas tres imágenes es un ejemplo. Esta es una aplicación nuestra que se llama Bogotaxi. Lo que les quiero decir con esto es que no empiecen con el diseño más bonito de todos. Probablemente al principio la aplicación sea Frankenstein. Ustedes cogieron un pedazo de acá, otro pedazo de otro lado y no se ve lo más bonito posible, pero la aplicación funciona. Y si ven que la aplicación desde el principio empieza a tener acogida y la gente le gusta la aplicación, ustedes pueden mejorar la aplicación. Ya tienen más fondos, ya tienen más presupuesto para poderlo hacer. Esta imagen de acá fue nuestra primera versión de cómo incluíamos la placa dentro de ella. Ya esta es la segunda versión. Mejoramos la interfaz, agregamos muchos más ítems para que el usuario pueda interactuar. Y finalmente tenemos nuestro último diseño ya es un poco más minimalista, mucho más liviano. Y pues la idea es que se vea que la aplicación siempre tienda a mejorar. No hacer una aplicación perfecta desde el principio porque muy probablemente van a durar años y no la van a lanzar nunca. Hagan aplicaciones livianas. Si ustedes van a hacer una aplicación que es un juego 3D que tenga motor de física súper operativo, pesado, bueno probablemente su aplicación va a pesar bastante y los 50 megas que tenemos como restricción de Apple para descargar por vía celular, pues no aplique. Probablemente el juego merezca tener 500 megas, 600 megas de peso. Pero por lo general, si lo que vamos a hacer aplicaciones, 50 megas debe ser el tope. 50 megas de hecho es demasiado. Una aplicación, el código no debe pesar nunca más de 1 o 2 megas en un dispositivo móvil. El peso de más lo van a dar las imágenes, si van a utilizar imágenes, si van a utilizar video. Esto es lo que va a subir el peso. Pero en lo posible, 50 ya es demasiado. Si ustedes hacen que la aplicación pese menos de 20, mucho mejor. Pero si su aplicación está por debajo de los 2 megas, ideal. ¿Por qué? Porque lo descargan en cualquier lado de la red de datos para gente que tenga planes como más lentos, pues va a ser mucho más efectivo, lo descarga en segundos. El código entre más liviano, pues la aplicación es mucho más rápida, más fácil de manejar y es óptimo. Entonces recuerden, 50 megas es el tope máximo para poder descargar algo por red celular. Si ya pesa más, pues lo pueden bajar por wifi, pero pues no es lo ideal. No intenten engañar a Apple. Tarde o temprano Apple se va a dar cuenta. Lo que les decía ahorita de la aplicación de God of War, Apple se dio cuenta la semana, la bajó y pues no solamente es que bajen la aplicación, sino que le quitan todos los derechos de desarrollador, pues el dinero que invirtió inicial en su desarrollo pues se perdió, aunque pues no fue muy buen desarrollo. Pero no intenten hacerlo. Si ustedes describen algo en la aplicación, que sea lo que la aplicación hace. No le digan a Apple mi aplicación hace tal cosa y muestren imágenes de otra, Apple se va a dar cuenta. Y si no se da cuenta Apple, se da cuenta la gente y le dice a Apple y Apple les baja la aplicación. En caso de rechazo de la aplicación, pues mantener la calma es lo primero. No le escriban correos a Apple de que los odian, de que no van a volver a subir aplicaciones porque realmente a ellos no les importa. Hay más de 700 mil aplicaciones en la tienda de Apple, una más, una menos, a ellos no les quita. Igual están ganando dinero. Igual, si se la rechazan es muy probable, muy 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 probable que la causa de rechazo sea algo mínimo. Como hay tantas reglas, hay veces omitimos algunos pasos, algunas cosas que son muy pequeñas. En nuestro caso, de todas las aplicaciones que hemos subido, yo diría que en un 50% siempre hay un rechazo inicial de Apple. Nosotros no hemos pasado derecho, sino unas 4 o 5 veces de todas las veces que hemos subido aplicaciones, lo cual es muy bajo el promedio. Y casi todas han sido, por ejemplo, si utilizamos GPS, hay que escribir en la descripción de la aplicación que el uso extensivo del GPS puede disminuir drásticamente la vida de la batería. Apenas colocamos ese texto, Apple nos dejó pasar la aplicación en menos de dos días adicionales. Entonces, por lo general son cosas pequeñas. Si ya son cosas grandes, ustedes tienen derecho a apelar. Ustedes hablan con Apple, un representante de Apple, les dice, no, su aplicación tiene estos problemas, viola tal y tal norma. Eso siempre se lo escriben a uno muy relacionado y correctamente para que uno sepa bien qué es lo que está ocurriendo. Y si definitivamente el usuario tiene la razón, pues un representante de Apple los va a llamar para poder discutir qué es lo que está ocurriendo y posteriormente subir la aplicación a la tienda. Bueno, ¿qué pasos deben tener en cuenta para subir la aplicación? Lo que vimos fueron como los consejos principales. Hay muchísimas más cosas que deben tener en cuenta. Para eso es necesario que lean el documento que les mostré ahorita. Ese documento lo encuentran en esta página de developer.apple.com. Y deben tener esas cosas en cuenta. Sin embargo, lo que les acabo de decir son como los highlights, los elementos principales que les pueden ayudar a publicar la aplicación con éxito. Entonces, para subir la aplicación, recuerden, deben estar inscritos como desarrolladores en Apple. Esto tiene un costo de 99 dólares por año. Pueden hacerlo como empresa, como persona natural. Es mucho más sencillo como persona natural porque no les piden gran cosa. Les piden simplemente los datos, correo y demás. Para una empresa ya les piden los datos de la empresa, en el caso colombiano, cámara de comercio. Todos los datos que puedan proporcionar para que ellos sepan que realmente es una empresa la que está haciendo este proceso y para a la hora de pagar, pues que quede a nombre de la empresa. La diferencia de esto, pues simplemente es que el nombre de la empresa va a aparecer a la hora de publicar las aplicaciones. Donde podemos ver si es una persona natural o es una empresa. Cuando ustedes buscan en iTunes, aquí en la parte de información, dice quién es el vendedor. En este caso, pues la empresa que lo hace, IAM Studio, si lo hace una persona, va a aparecer el nombre de la persona que está publicando la aplicación. Bueno, siguiente paso. Pues obviamente tienen que tener la aplicación finalizada. Si no hay aplicación, pues no hay nada que subir. Esta parte es un poco cansona, pero pues es realmente necesaria. Es un poco como la fragmentación que hay en iOS, que son los diferentes dispositivos con pantalla, retina y no retina. Entonces para el iPhone tenemos los iPhone viejos. Ya casi no hay soporte, pero siempre es obligatorio subir este tipo de íconos. Entonces los íconos para este tipo de dispositivo son de 57 píxeles por 57 píxeles. Para dispositivos retina, que ya son iPhone 4, 4S, iPhone 5, ya necesitan 114 píxeles por 114 píxeles de tamaño para el ícono. Esto en cuanto a iPhones, iPod y demás. Si ya nos vamos para el iPad, los iPad no retina que hay son el iPad mini y el iPad 2. Estos son de 72 píxeles por 72 píxeles como tamaño estándar del ícono. Y para la retina, el doble, necesitamos íconos de 144 píxeles por 144 píxeles. Necesitamos un ícono para la App Store. Este ícono debe ser de 1024 píxeles por 1024. Antes era de 512 píxeles, pero Apple también lanzó computadores con pantalla retina. Entonces la pantalla retina, por si no saben cómo funciona, es el doble de resolución que tenía el anterior dispositivo es el que tiene el dispositivo retina. Y la idea de retina es que el ojo no alcanza a distinguir los píxeles a la distancia que se puede ver. Entonces esa es la diferencia entre las dos pantallas. Entonces en este caso tenemos que subir ya obligatoriamente íconos de 1024. Si no se suben de 1024, pues en casos anteriores cuando todavía no estaba la pantalla retina, que todavía mantienen ese ícono, en estas pantallas retina ya se ve borroso y se ve bastante pixelado. Necesitan imágenes mostrando el contenido de la aplicación. Son máximo 5 imágenes por dispositivo. Si ustedes van a sacar para iPhone, para iPhone retina, para iPad 2 y para iPad retina, tienen que sacar 5 imágenes de cada una en sus respectivas resoluciones para poderlo mostrar en la tienda. En el caso del iPad retina es de 2048 x 1536 y o el tamaño inverso, si la aplicación en vez de ser landscape es portrait, es decir, si no es horizontal, si no es vertical. Si la aplicación es vertical, pues simplemente mandan las imágenes en la rotación vertical. Para iPad no retina es la mitad de la resolución, 1024 x 768 y o el inverso. Para iPhone retina de 4 pulgadas, que es el iPhone 5 por ahora, es de 640 x 1536 si es portrait y o el inverso, si la aplicación soporta landscape. Para iPhone retina de 3.5, 640 x 940 o el inverso. Y para iPhone no retina, 320 x 480. Es muy importante que en estas imágenes que ustedes ponen acá, pongan la mayor cantidad de imágenes que muestren la real funcionalidad de su aplicación. ¿Por qué? Porque esto es lo que el usuario va a ver antes de comprarlo. El usuario si ve las imágenes y le gustan, va a comprar la aplicación. Si ve una imagen, pues que no dice nada, sino simplemente un logo, pues la aplicación no está haciendo mucho. Entonces es muy importante que lo pongan. ¿Dónde encuentran estas imágenes? A la hora de estar en la tienda, en iTunes, es esto que encuentran acá debajo de detalles. Ahí dice capturas de pantalla del iPhone en caso que sea la aplicación para iPhone. También va a aparecer una pestaña que dice iPhone, iPad, si tienen la aplicación también disponible en iPad. Tengan lista una descripción, una descripción ojalá muy breve y ojalá muy buena. La descripción es la que finalmente, aparte de la imagen, va a vender su aplicación. Si ustedes logran decir más o menos en un párrafo o en una frase, si es mejor, qué es lo que hace la aplicación, pues ya tienen casi todo ganado. Además, como pueden ver acá, la descripción de la, bueno, aunque no se alcanza a ver mucho, la descripción de lo que hace la aplicación está cortado. Apple lo corta en un punto y si la gente quiere seguir leyendo, pues tienen que oprimir el botón de más. La idea es que la gente no tenga que oprimir el más, sino que ya sepa de qué se trata la aplicación en ese pedacito. Es necesario que tengan una dirección de correo o si tienen, mejor aún, un website dedicado al soporte de la aplicación, porque Apple lo pide obligatoriamente. Si el usuario tiene algún problema con la aplicación y quiere quejarse o quiere hablar con el desarrollador, tienen que darle un canal de comunicación para que el cliente pueda, pues, quejarse o cualquier cosa con respecto al soporte de la aplicación. Además de esto, si es posible, esto no es obligatorio, pero pues es mejor que lo tengan, es un website para la aplicación. El website va a mostrar mucho más a fondo qué es lo que puede hacer la aplicación, va a generar tráfico hacia iTunes, o sea, ustedes ya pueden decidir qué hacen con su sitio web para poder redireccionar a la gente a la tienda de Apple. Tienen que proporcionar nombre, apellido, email, teléfono, información básica de contacto. Si tienen alguna nota para decirle a los revisores de Apple que tengan en cuenta a la hora de ver su aplicación, tienen que enviarles eso también, hay un espacio dedicado a eso. No, mi aplicación tiene un secreto cuando oprimo tres veces el botón. Si su aplicación tiene un login, un usuario y contraseña, es necesario que tengan una cuenta demo. Apple debe saber cómo entrar a su aplicación y cómo manejar los elementos de la aplicación. Si se quedan en el puro inicio, no va a ser posible que Apple ingrese y no van a poder revisar la aplicación y muy seguramente se las van a rechazar. Entonces es necesario que tengan, si tienen un login de usuario y contraseña, generen un cliente demo para que Apple lo pueda revisar. Si tienen un contrato de licencia de usuario final, Apple maneja un contrato de licencia estándar para todos los desarrolladores, pues se protejan del uso de las aplicaciones, sin embargo esto es un contrato básico. Si su aplicación hace cosas que generen términos y condiciones donde ustedes limiten al usuario de usar el software de cierta manera, tienen un espacio para subir un contrato especial para la aplicación. No tienen que regirse 100% por el contrato que tiene Apple. El precio, piensen muy bien en el precio. Como les digo, hay más de 700 mil aplicaciones en la tienda. La mayoría entre 1 y 3 dólares. Si su aplicación cuesta 10 dólares, pues muy probablemente una persona normal no la va a comprar. Pero pues el precio debe ser justificado porque puede ser para un nicho específico. Pero probablemente es gente que es especialista en algo y que muy probablemente está dispuesta a pagar mucho más que 10 dólares por tener una aplicación de la calidad que tendrá la aplicación que ustedes suban y mucho más en un dispositivo móvil. Tómense el tiempo de investigar, de ver bien el mercado, si vale la pena lanzarlo al precio que lo quieren lanzar, si lo quieren lanzar gratis y ganar plata por medio de publicidad, etc. Piénselo muy bien. El mercadeo de esto es más o menos el éxito que puede tener su aplicación a la hora de subirse. Acabamos. Pues ya solamente nos resta enviar la aplicación. ¿Cómo se envía la aplicación? Pues es un proceso mucho más técnico, pero todas estas cosas ya las encuentran como en tutoriales y probablemente es más valioso como la experiencia de alguien que ya ha subido la aplicación y los pasos que pueden tener en cuenta para poderlo hacer. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar para que Apple les apruebe la aplicación? Apple dice que más o menos dos semanas calendario. O sea, 15 días puede tardarse Apple revisándoles la aplicación. Así que si tienen afán de lanzarla, aguántense un poquito porque se van a demorar. En nuestro caso, pues nunca se nos ha demorado más de 8 días hábiles. 8 días calendario, perdón. Nunca se ha tardado más que eso y Apple siempre va a colocar en su página el tiempo dentro de 5 días hábiles cuánto porcentaje de aplicaciones nuevas alcanzan a revisar. Entonces, el 98% de aplicaciones nuevas se están alcanzando a revisar en los 5 primeros días hábiles y si son actualizaciones de la aplicación, casi que el 100% están listas antes de 5 días hábiles. Nosotros tenemos como un posible truco y nos ha funcionado bastante y es que si pueden, publiquen la aplicación el domingo. El domingo en la noche. Si hacen esto, más o menos aseguran que Apple desde el lunes ya la incluya dentro de su lista de aplicaciones a revisar y casi siempre, o sea, nosotros lo hemos hecho sagrado en todas las aplicaciones que hemos subido los domingos y el viernes a horas del mediodía ya está la aplicación arriba. No sé si funciona siempre, por eso pongo que es un posible truco. Se los recomiendo a la hora que lo vayan a subir y si les funciona, pues me avisan porque sería ya una teoría comprobada. Eso es todo de la presentación. Mi nombre de nuevo es Andrés Abril. Yo soy el director ejecutivo de Yama Studio. Si tienen alguna duda, cualquier cosa que necesiten, siempre estamos a la orden. La dirección nuestra es support.yamaestudio.co Traté de no demorarme mucho para ser siempre conciso, pero igual cualquier duda que tengan, pues pretendo resolverlas de inmediato o por el correo si es posible en otra ocasión. ¿Alguien tiene pregunta? Andrés, muchas gracias. Lo invito a enviar una aplicación al Samsung Smart TV App Store. Eso sí es sufrir. Sufrir, sufrir. Nosotros donde yo trabajo hemos enviado aplicaciones al App Store y tuvimos un inconveniente porque fue con un cliente de Estados Unidos y nosotros tuvimos problemas para crear la cuenta como empresa acá en Colombia. Entonces la creamos, pero la aplicación al final quedó como desarrollador. Entonces aparecían los nombres de la persona. Y obviamente el cliente en Estados Unidos no quería que eso pasara. Tuvimos un problema y es que al final el cliente en Estados Unidos fue quien tuvo que hacer el proceso. Sí. Entonces todavía no tenemos muy claro una empresa en Colombia si puede enviar aplicaciones como empresa directamente. Y cuál es el truco, no el truco sino los pasos a seguir correctamente. Si es que hay que tener una tarjeta de crédito en Estados Unidos, hay que tener una dirección en Estados Unidos, algún certificado en Estados Unidos o qué. Bueno, nosotros hicimos el proceso hace más o menos tres años. Ya llevamos enrolados en la tienda de Apple. No creo que haya cambiado mucho el proceso, pero sí es más selectivo por lo que ya hay demasiados desarrolladores. Ellos ya tratan como de no aceptar todo el desarrollador que llegue, pero sin embargo no es un proceso complicado. En mi caso, ¿qué hice? Me pidieron por fax, no sé por qué por fax en estas alturas de la vida enviando ese tipo de documentos, todos los documentos de mi empresa, que era Cámara de Comercio, los registros de la DIAN, todos los nombres de los representantes legales, pues el representante legal en este caso que soy yo, todos esos papeles. Y más o menos pasó un mes y me contactó un representante de Apple directamente. Antes de esto no habíamos hecho nada sino inscribirnos, solicitar el enrolamiento, pero todavía no habíamos pagado. O sea, el proceso de pago va después de que aceptan ellos los papeles. Y los papeles fueron solamente estos. Después de esto nos hicieron una llamada más o menos de unos 20 minutos, haciéndonos como una pequeña entrevista de qué es lo que hace la empresa, a qué se dedica la empresa, tenemos productos con quien hemos desarrollado, si sabemos desarrollar o no. Todo eso nos lo hicieron y al final simplemente nos dijeron, listo, su número es este para que lo ingrese dentro de la cuenta de desarrollador y proceda con el pago. No tuvimos problema. Tenemos muchos más colegas que han hecho el mismo proceso y no han tenido problema hasta el momento. No sé si actualmente, o sea, hoy en día, en el último año, haya cambiado eso, sin embargo, por lo que he visto, no, abrimos una cuenta hace poco. Nosotros para todos nuestros clientes nunca, jamás publicamos a nuestro nombre. Siempre le decimos al cliente, abra usted la cuenta y nosotros publicamos en su cuenta porque finalmente el cliente es el que debe recibir el pago. Si él tiene su aplicación de pago y la publico yo, yo recibo el pago y pagarle a él después puede ser un problema. Él tiene un registro mucho más claro de cuántas aplicaciones vendió por medio del administrador y es por eso que siempre le decimos al cliente, usted abra la cuenta y encárguese de la gestión de la aplicación, nosotros la desarrollamos. En el caso de que cuál puede haber sido el problema de aquí con tu empresa, no sabría decirte qué fue lo que pasó. El proceso siempre es como el mismo. Hace poco abrimos una cuenta con otro cliente que fue una cuenta empresarial, una cuenta interna, que son terriblemente complicadas porque pide el número de dons, que es un número como de certificación de finanzas, pues que el cliente que está abriendo ese tipo de cuentas esté bien manejado y se la dieron sin ningún problema. Entonces, para un tipo de cuenta normal de persona jurídica no debe haber ningún problema a la hora de abrirla. Tendríamos que ver más el caso, qué papeles enviaron o qué papeles no se enviaron para ver si probablemente algo ocurrió en ese paso. Si la aplicación por alguna razón no quedó bien hecha, ¿se puede bajar, volver a arreglar y volver a subir? Si no quedó bien hecha, claro. Tú como desarrollador siempre tienes derecho a subir la aplicación, rechazarla en cualquier momento si tú no estás contenta con ella. Sin embargo, el rechazo, si tú quitas la aplicación, es porque debes tener un daño grave. Si tú quitas la aplicación estás perdiendo dinero durante el tiempo que arreglas la aplicación. Si la bajas, cuando la vuelvas a subir tienes que esperar todo el proceso de revisión de Apple. O sea, tú no puedes volverla a subir y pasarte el proceso así nomás. Apple tiene que volver a tomarse el tiempo, revisar la aplicación y ver que los arreglos que hayas hecho funcionen. Ellos no miran si la funcionalidad nueva que le agregaste está bien, sino miran que la aplicación funciona dentro de esos parámetros. Entonces, si la puedes bajar, en cualquier momento es tu decisión. Pero piénsalo bien antes de hacerlo, porque es tiempo perdido y plata que dejas de ganar. Claro, claro. ¿Alguna pregunta? Andrés, gracias por la presentación. Bueno, no sé si me puedes contar concisamente qué aplicaciones han desarrollado y más o menos cuáles son las descargas que han tenido y cómo la monetizan. Bueno, aplicaciones nuestras tenemos en la tienda de Apple cinco en este momento. Pues la más famosa es Bogotaxi. Pues ya bastante gente la conoce. Esta aplicación es un taxímetro GPS que nos permite saber el costo de la carrera en la ciudad de Bogotá. Simplemente la gente se sube, prende el taxímetro del teléfono, obviamente, y el número del taxímetro tiene que coincidir exactamente con el taxímetro del taxi. Perdón la redundancia. ¿Esto para qué nos ayuda? Pues sabemos si el taxímetro está adulterado, porque el GPS del aparato es bastante confiable. Tiene algún desfase, pero el desfase está en metros. Entonces, es bastante poco con relación a lo que un taxímetro adulterado puede tener. Esta es la aplicación más famosa. Tenemos otra para Medellín que se llama Medetaxi. Estamos sacándolas para todo el país, mejor dicho. Cada ciudad tenga su propia aplicación de taxímetro. Tenemos un juego gratis que se llama I Am Lucky. I Am, pues por el nombre de la empresa, y Lucky porque es un juego de suerte. Es un juego muy sencillo, pues ojalá lo vean. Es gratis. Tenemos una aplicación especial para heladeros que se llama Formulator. La aplicación cuesta un poquito, vale 20 dólares. Pero ¿por qué? Como les decía, es porque es para un nicho muy especializado, que en este caso es el gremio como de los heladeros profesionales, que quieren saber la medida del helado, cuánto helado, pues cuánto ingrediente necesitan para realizar algún tipo de helado en especial. Tenemos una aplicación que se llama Easy Pills, que fue nuestra primera aplicación hace más o menos unos dos años, larguitos, más de dos años. Y la aplicación lo que hace es recordarle al usuario a qué horas debe tomar sus medicinas. En esa época todavía no habían aplicaciones de recordatorios y demás, entonces pues más o menos fue como el hit del momento. Para otros clientes hemos hecho bastantes, bastantes aplicaciones, pues muchas están protegidas por cláusulas de confidencialidad y demás, pero pues una de ellas, si la quieren buscar, se llama Mary the Fairy. Ya les voy a poner aquí el buscador. Es una aplicación para iPhone y para iPad. También la sacamos para Android, pero pues hoy en este caso no aplica, que estamos hablando solamente de iOS. Y digamos, ya para la pregunta de cuántas descargas y demás, pues entre todas nuestras aplicaciones ya sumamos más de, ya tenemos más de 70 mil descargas de todas las aplicaciones. Pues es un número importante, pues las aplicaciones siempre tratamos de hacerlas para nosotros, y mostrando un poco nuestro portafolio, pero indirectamente pues nos ha ido bastante bien, sobre todo con Bogotá. Sí es una de las aplicaciones, pues siempre la encuentra uno en el top de aplicaciones más vendidas de la App Store. Pues hay días de días, obviamente hay días que estamos de 50, hay días que estamos de 20, hay días que estamos de 5, pero pues realmente ha generado bastantes descargas, y bastante acogida entre la gente. ¿Más preguntas? Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención, ya saben, cualquier duda me pueden contactar en support.iamestudio. Buen día. Es que el día de ayer tuvimos una charla muy similar a esta, y la persona que la estaba dirigiendo nos dijo que había, o sea que nos estás diciendo que todos deben pagar 99 mil, 99 dólares. 99 dólares el año. Y ayer nos dijeron que había otra opción que era gratuita, pero que igualmente validaban la aplicación. ¿Qué diferencia, digamos, ventajas y desventajas de las dos? No, mira, de hecho para que tú puedas publicar tu aplicación cuesta, siempre en todos los casos tienes que pagar los 100 dólares. Hay distintos programas, hay un programa que es universitario, es un programa que te permite desarrollar aplicaciones, pero como para pruebas en dispositivo, pero nunca te va a permitir publicar la aplicación. Tú también puedes abrir una cuenta y no pagar la plata, pero vas a tener acceso a toda la documentación, vas a poder ver todo lo que necesitas para el desarrollo de la aplicación, pero a la hora de publicarla es obligatorio estar inscrito como desarrollador en Apple. ¿O sea que ellos no validan esas aplicaciones que se suben gratuitamente? ¿Las aplicaciones gratuitas? Si ellos las valían, o sea, o no las, como que no las califican. Claro, o sea, es decir, aplicaciones, lo que tú pagas al año es solamente por ser un desarrollador. Tú le puedes poner el precio que quieras a tu aplicación, eso ya es otro tema completamente diferente. Si tú lanzas tu aplicación gratis, igual tuviste que haber pagado tu anualidad como desarrollador para poder publicar la aplicación en la tienda. Es 100% necesario. Muchas gracias.